Mar, animales del mar, vamos a bucear bajo el mar. Mar, mar, animales del mar, vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Vieron lo que tengo aquí? Son animales del mar. Pero, ¿saben qué estoy observando? Que aquí hay un grupo de animales que no pertenece a este grupo. ¿Ustedes me pueden ayudar a buscar cuáles son esos? ¿Sí? Ven, acércate. Obsérveme cerca. ¿Será que usted va aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¡Un chancho! ¡No! Mi hermano está en el chancho. ¡Los sacamos! ¡Mira! ¡Es un lindo alejín! ¡Oh! ¡El delfín pertenece a los animales del mar! ¿Qué otro ves aquí? ¿Qué no pertenece aquí? ¡Ah! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira la delfín! ¡Dime cuál! ¡Mira! ¡Una jirafa! ¡Uy! ¡Ya está muy bien! ¿Qué otro? ¡A ver! ¡Por aquí hay una bachina! ¡Un elefante! ¿El elefante pertenece al mar? ¡No! ¡Mira la delfín pertenece al mar! ¡No! ¡Muy bien! ¡Hay que sacar al elefante! ¡Elefante de la selva! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Un tiburón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué enorme este tiburón! ¡Este es el mar el tiburón! ¡A ver! ¿Qué otro animal nos falta por aquí? ¡El león! ¡El león! ¿Será del mar, no? ¡No! ¡No se acaba! ¡Es una selva también! ¿Qué animal será este del mar? ¡Sí! ¡Es una foca! ¡Uuuh! ¡Y nos queda uno solo! A ver, acércate. ¿Cuál será que está ahí tan vaciado en el mar? ¡Sí! ¡El tígore! ¡Guau! ¡El tígore lo se acaba! ¡Muy bien! ¡Mira todos los animales! ¡Gran de la selva! ¡A ver, a todos esos animales se quedan! ¡Y nos vemos! ¡Es animales del mar! ¿Viste? ¡Es que lo que cae en un puto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gran de la selva! ¡A la selva! ¡Chirad de la selva! ¡Muchas! ¡La s